Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos con Super Meat Boy, hoy ya para acabarlo, hoy ya finiquitamos Super Meat Boy No sé si me voy a pasar el jefe final porque me está empezando a tocar bastante los cojones Ayer estuve haciendo pruebas fuera de cámara a ver si me lo conseguía pasar y no soy capaz de pasármelo Así que voy a jugar 20 minutitos, si me lo paso bien, si no me lo paso ya habéis visto todas las pantallas del juego Y no quiero que se me alargue más, no quiero que haya otra pantalla haciendo todo el rato lo mismo como ya fue la anterior Así que nada, si me lo paso hoy me lo paso, si no me lo paso o no me lo paso Si me lo paso rápido en los primeros 10 minutos del vídeo, voy a hablar un momentito Hoy mismo se subirá Final Fantasy VIII, ¿vale? Si en cambio este vídeo me dura más de 10 minutos, pues como ya será suficiente, Final Fantasy VIII se subirá en el siguiente día Así que nada, vamos a intentarlo, ¿no? Si no me lo paso y lo que os digo, se acabó Si me lo paso, pues se acabó también Pero se acabó con mejor gusto de boca Oh, mierda, bueno, bueno, no pasa nada, vamos Tengo 10 minutos, me lo paso y ya está Ya puse una foto en Twitter, ya lo he probado, no he probado de grabarlo aún, o sea que haré El primer vídeo de Final será un prólogo, digamos Será más o menos la prueba, me parece que no habrá ni un combate Porque hasta lo que quiero hacer no habrá ni combates Ya en el segundo juego empezaremos los combates Explicaré el sistema de combates, cómo es El tema de las invocaciones, todo el rollo Que a mi parecer está muy, muy, muy bien pensado El tema de las invocaciones del Final VIII Pero las invocaciones son demasiado, son muy, muy, muy largas Y se hacen muy, muy, muy pesadas Oh, de mierda Se hacen pesadas de cojones las invocaciones de Final VIII Ya lo veréis Pero me parece, es el mejor sistema de invocaciones que se pensó Como en esa época, bueno, ya lo explicaré en el próximo En esa época se pusieron muy de moda el tema de invocaciones en muchos juegos Y Final VIII por incluso ser menos Y también, pues, tiro mucho de invocaciones más que de otra cosa En otros Final se tiraba de magia, se tiraba de otra cosa Y en el VIII, pues, se tiró de invocaciones Y ya lo veréis, ya lo veréis Bueno, ya empezaré Si lo voy a explicar después Si voy a grabar después, pase lo que pase, voy a grabar después de este Se ve increíblemente bien Bueno, pues seguimos Pues nada, estoy haciendo tiempo Porque tenemos a las cuatro La partida con Sub, la siguiente, ya Hacemos un montón Bueno, hicimos una a principio de las navidades Y quería hacer más Pero he estado muy liado Yo pensaba que esta navidad no estaría tan liado Pero bueno He estado muy, muy, muy liado estas navidades Me sale mal porque yo quería hacer más Pero bueno, al final solo hemos hecho una Bueno, dos Y bueno, no está mal, joder Vale, a ver Esto Tengo que esperar a que venga He visto la guía Lo siento, pero me he dado una guía Tengo que esperar a que venga el malo Creo que hay un bug Creo que voy a intentar llegar otra vez Y si llego hay un bug Porque he visto la guía Y al parecer tengo que esperar a que venga el malo Y... O a lo mejor No, espera, espera, espera Me parece que ya sé qué hay que hacer ¿Sí? ¿No? ¿Sí? A ver No, es imposible No se puede hacer eso Lo que estoy pensando ¿Pasarás por encima? No, no Ah, vale, ya sé cómo Tengo que ir más rápido No, porque Entonces me lo como al final Porque me tengo que esperar No, 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 no Creo que hay un bug Y no sé cómo pasarlo O sea, que voy a intentar llegar otra vez Y si no... Y si veo que no lo... Y si sigo sin verlo Lo vamos a dejar aquí Porque lo siento Pero es que no, no, no lo veo Si no lo veo He visto un vídeo Y parece que había que esperar Que llegara el malo A esquivarlo Y hacerlo caer por el precipicio Pero es que no llega Vienen las sierras y me matan Parece que esta pantalla Está bastante bugueadita Está bastante bugueadita O sea que, lo siento, pero Me hubiese gustado hacerlo Pero si no puede ser Lo siento, pero no voy a hacerlo Tengo ganas de comerme la cabeza Lo siento mucho A ver, a ver Ahora llega un momento ahora A ver, lo mal que lo pasé Ya la llego Casi sin querer ¡No, joder! Al parecer el truco Es que hay que esperar A que llegue el malo Al parecer, ¿vale? He visto una zona Donde puedo esperarlo Donde puedo esquivármelo todo Y esperarlo Ahora mismo lo acabo de ver O sea que vamos a intentar Llegar hasta esa zona Y ya, y si que vamos a llegar hasta ahí Y si no, pues nada Aquí se queda ya La serie de Super Meatball Me lo he pasado muy bien En esta serie Pero muy bien Voy a hacer una especie de pilogo Porque no quiero enrollarme mucho Me lo he pasado Increíblemente bien Con esta serie No pensé que me lo pasaría tan bien Tenéis todos Una serie de Crash La primera que subí al canal Cuando no era Bueno, no famoso Cuando no era tan conocido Tenía 40, 50 suscriptores Y ahora tenemos 1140 ya Son pocos Pero, joder Yo estoy Madre mía Estoy en una nube, tío Los suscriptores que tenemos Eso de Joder Que somos pocos Porque hay gente Con muchos suscriptores Pero como los he ganado yo todos Me siento Bueno, pues eso ¿Por qué tarda tanto? No lo sé No Quiero llegar aquí arriba Pero creo que también me como la sierra Vale Por eso Cuando salgué la primera serie Pues hice Crash Yo pensaba que sería Crash sería como esta Esta sería como Crash Que Bueno, era Crash Pero no me lo pasé tan, tan, tan bien Y en cambio Con esta me lo he pasado Madre mía Me lo he pasado como un enano Súper bien me lo he pasado Metían unos gritos Unos gritos Pero brutales Mierda Ahora No Vamos 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 Vale Vale Venga, vamos Vamos, vamos, vamos No O sea, puta Soy un imbécil No entiendo como hacerlo La verdad Es que no sé Es que yo he leído que hay eso Que hay Que hay eso Que viene el malo Porque si te fijas Nos fijamos a la izquierda Nos va a perseguir Hay una zona Una zona Ahora lo veréis Joder Al principio Hay una zona Que te persigue Pero no sé por qué No, no No llegas a perseguirnos Y llegas a la sierra Este nos mata Porque esto sin sierra No tiene ningún tipo De complicidad Porque esto es el juego Mucho más largo Porque ahora Esto es la historia Principal Digamos Después hay un montón De niveles secretos Un montón de niveles extras Hay un montón De cosas nuevas Que no las vamos a hacer Porque Nos está costando Un malo final Pues imagínate Y es mucho 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 más largo Después hay un montón De personajes Que te puedes coger Ya os he enseñado uno Hay un sitio De ocho Está el de Steve De Minecraft Por ejemplo Hay un mogollón Vamos Vale Vale Como salto Como salto Está el de Steve De Minecraft Hay un montón De personajes Así famosillos Pero a mí es que Se he probado todos Bueno todos los que tenía Y el que más me ha gustado Ha sido el trozo de carne Porque no sé Rápido Me gusta ser rápido Por ejemplo Hay uno Que es de un manga Japonés Que es muy 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 lento La única cosa que tiene Por encima del trozo de carne Es que vuela Pero a mí que vuele Me la pela La verdad Y no sé A mí me mola mucho El trozo de carne Pues mola Y gorra tanto Que sea tan ágil Que salte Joder macho Soy imbécil Lo vamos a dejar Ya me parece Porque es que no Es un bug Hay un bug como una casa Allí No sé cómo pasarlo Y bueno Esto se va a ser un poco El epilogo De Super Meat Boy Vale Le voy a poner como epilogo Eso Es decir Lo que me lo he pasado Muy bien Con esta serie Ha sido espectacular Me lo he pasado Súper bien Sé que a muchos De vosotros Os ha gustado Ha tenido mucha más Aceptación De la que me esperaba Yo me esperaba Que sería como Final Fantasy 7 Que la veían 10 personas al día 15 20 veces Yo he gustado 20 personas Viendo Final Fantasy 7 No me lo creo Pero este Madre mía Tenía De media Ha tenido No sé si han sido 30 diarias 40 diarias Que a mí eso Es poco Sé que es muy poco Muy poca gente Pero a mí eso Me encanta Que Cosas que Yo lo hablé De poco Con un hijo de fruta Que yo Este canal Está hecho Para vosotros Y para mí Porque yo El tema de loles Para vosotros Para ayudaros X y X y Todo para ayudaros Las maestrías Todo el rollo Que por cierto Las maestrías No me preguntéis más Joder Cuando empecemos el cole Empecemos la vida normal Todo el mundo a trabajar Todo el rollo Volveré a hacer las maestrías Que estoy como medio de vacaciones Porque las maestrías Querías o no Me obligaban A estar todos los días Delante del ordenador Para hacer la página Diaria Y todo el rollo En cambio Como Estos vídeos No me obliga Porque yo hago 4 vídeos Y ya no Ya he volvido Del ordenador 3 días No entiendo Por qué voy tan rápido Así que no me preguntéis más Ahora cuando empecemos todo Volveré a hacer una página De maestrías diarias Y no pasa nada Y a lo mejor hago hasta 2 Según lo que me pique Toda la que me habéis pedido Cuando acabe de hacer Las que tengo pendientes Que son todas Más las guías Que he ido haciendo Empezar a hacer expediciones Que tengo a Varus Varus Fizz Fizz No sé si ya tengo ya Me han pedido a Varus Me han pedido a Sivir Me han pedido un montón Así que Nada Que cuando las Tenga los haré Y ya está No pasa nada Los pongáis nerviosas Último intento Y eso Es un juego que No me esperaba Que me Que me gustara tanto Que yo esperaba Ser un juego de De saltos De aburrido Y ya está Pero joder Me lo he pasado Como un enano Y mucha gente Hasta me han mencionado Hasta me han Mierda 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 Baja Joder Hasta me han mencionado En el Twitter De que joder Me ha gustado mucho Tu vídeo Y este es el primer vídeo Que me van al Twitter Directamente A decirme que les ha gustado Mi vídeo En vez de decirmelo como comentario Han venido expresamente Al Twitter A decir Me ha gustado tu vídeo Y yo joder Eso me ha gustado mucho Y me gustó mucho Me Esto es sentir muy bien La verdad Pero no Ha sido un juego Es divertido Pero es lo que es Un juego plataformero Y ya está No tiene ningún tipo de historia Y los final Si Los final Si tienen historia Cuando acabe los final Haré juegos con historia Y lo mismo Haré juegos con historia Y juegos chorra Como este Bueno que no chorra A ver Que tiene su Su encanto Que sea un poco chorra ¿Entendéis? ¿No? Yo me entiendo Debo caer A ver No sé si No No hay que subir allí Lo que me da la otra Vale ¿Ahora qué hago? Aquí la vamos a dejar A ver Al principio me tiene que perseguir El malo Pero es que no me persigue Por lo tanto voy a hacer así Voy a cargarme aquí No Que no No me persigue el malo El malo Te tiene que perseguir Y caerse por ahí Pero es que no me persigue O sea que nada Lo vamos a dejar por aquí Si os permito Hoy parte Pilo final En conclusión Un juegazo Muy divertido Muy 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 divertido Una juguridad buenísima Si podéis compraros los Yo este me lo compré Por dos dólares Está tiradísimo de precio La verdad que lo recomiendo Y nada Un poquito más gente Voy a subir yo mismo Estáis viendo estos Donde me he pasado 10 minutitos Desde que empecé a hacer el vídeo Pues las 3 A las 4 Lo subiré A las 4 tendréis El primer episodio De Final Fantasy VIII O sea una especie de pilogo De 20 minutitos Quiero ver que se haya grabado Todo bien Hasta el primer punto de guardado Y lo vamos a dejar Después ya El próximo ya me enrollaré más De 30, 20 Según como vaya la cosa ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta la próxima